Cornete M es el lanzo cohetes polivalente de largo alcance, la novedad de la industria militar rusa. Va armado con cohetes de dos tipos y es capaz de derribar una gran variedad de blancos, de los carros de combate modernos a los drones y hasta los aviones de asalto. Funcionan de acuerdo al principio, dispara y olvida. No hay necesidad de apuntar. Lanza los cohetes prácticamente sobre la marcha y es capaz de desplazarse inmediatamente. Para poner el modo de combate, basta pulsar dos interruptores. Los lanzo cohetes suben en 7 segundos, listos para disparar. El operador designa el blanco, pulse el botón de seguimiento automático y lanza el cohete. El sistema se encarga de lo demás. Cornete M tiene en su arsenal 16 cohetes, la mitad de ellos listos para disparar. Tienen un alcance máximo de 10 kilómetros. El sistema permite atacar hasta dos blancos a la vez y realizar dobles disparos, lo que garantiza destrucción de vehículos blindados y tanques. Esto permite neutralizar el sistema de protección activa, que reacciona el primer cohete y el segundo, lanzado casi simultáneamente, derriba el blanco. Los lanzo cohetes pueden funcionar en un grupo de hasta 6 unidades, que juntas pueden cortar el avance de unos 50 tanques, destruyendo al menos la mitad de ellos. Cumplida la tarea, el cornet M oculta el lanzacohetes y se hace indistinguible de un vehículo blindado de transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!